Hola a todas y a todos. Mi nombre es Tomás Pascual Rique, soy abogado de la Defensoría Penal Pública a cargo de la Unidad de Derechos Humanos de esa institución. El día de hoy vengo a contarles sobre un nuevo proyecto que está implementando la Defensoría Penal Pública y que se refiere a la defensa en las primeras horas de la detención o la defensa penal pública en las unidades policiales. Con ocasión de los graves hechos que afectaron al país en los meses de octubre, noviembre, diciembre y que siguieron desde el año 2019 en adelante, se puso de relieve la importancia de contar con una defensa penal en las primeras horas de la detención. El informe de la misión a Chile de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos destacó que el derecho de acceder a un abogado no puede estar sujeto a suspensión, observando que en algunas regiones del país él o la defensora no estuvo presente en los primeros momentos de la detención en las unidades policiales, por lo que a juicio de la misión esto podría constituir una violación de parte del Estado de Chile, al derecho que tienen las personas privadas de su libertad a tener acceso inmediato a asesoría legal y a tener el tiempo adecuado para preparar su defensa. Por su parte, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también visitó el país en enero del 2020, relevó la necesidad de fortalecer a la defensoría penal pública, dotándola de plena autonomía y ampliando su capacidad para entablar contacto con personas detenidas en las primeras horas de privación de libertad. Hay que tener presente que al momento de la creación de la defensoría penal pública del año 2001, no se concedió necesariamente el diseño institucional para que las y los defensores penales públicos tuvieran un lugar dentro de las unidades policiales, sino que más bien tuvieran un lugar previo a la audiencia de control de detención. A pesar de que dicha actividad, me refiero a que defensoras y defensores concurrían a las unidades policiales, sobre todo al inicio de la reforma procesal penal, esto fue quedando de lado con el paso del tiempo. Por lo tanto, al momento en que ocurrieron los hechos que yo he venido refiriendo, relativos al estallido social, efectivamente no existía una actuación generalizada de parte de la defensoría penal pública en las unidades policiales y lo que vengo diciendo dice relación con la necesidad de incorporar esta garantía. Porque además existe consenso en el derecho internacional de los derechos humanos acerca de la obligación que tienen los estados, entre ellos Chile, de asegurar el derecho a defensa desde los primeros actos de un proceso penal. En este sentido, el Tribunal Interamericano encargado de la protección de los derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han señalado que el derecho a defensa surge desde que se ordena investigar a una persona o desde el momento en que es puesto bajo custodia policial, o sea desde su detención. También principia este derecho cuando la autoridad ordena o lleva adelante actos que impliquen afectaciones de derechos y sólo culmina cuando finaliza el proceso. En palabras de la Corte Interamericana, el derecho a la defensa debe necesariamente poder ejercerse desde que se señala a una persona como posible autor o partícipe de un hecho punible, o sea de un delito, y sólo culmina cuando finaliza ese proceso incluyendo en cada caso la etapa de ejecución de la pena, es decir, toda la condena que sufre una persona. La Defensoría tomó en cuenta esta situación, descrita por los organismos internacionales que visitaron el país el año 2019, el año 2020, y puso en marcha un proyecto para dar cumplimiento íntegro a estas obligaciones internacionalmente adquiridas y que son consistentes con lo establecido en nuestra propia Constitución vigente todavía y el Código Procesal Penal. De allí que luego de un trabajo colaborativo con el programa Eurosocial Más de la Unión Europea durante todo el año 2020 y parte del año 2021, se presentó un modelo de defensa penal pública en las primeras horas de la detención o modelo de defensa en unidades policiales. Este modelo sentó las bases para la implementación de proyectos pilotos que comenzaron en julio y agosto de este año, justamente para que defensores concurrieran a las unidades policiales a objeto de entrevistarse con las personas que estaban allí detenidas en los primeros momentos de la detención. Esto tiene lugar en las ciudades de Antofagasta, San Fernando, Valdivia, Curicó, Talca. Además, en las comunas de Santiago, La Florida, San Bernardo y San Joaquín. El proyecto que ha puesto en marcha la Defensoría Penal Pública no es otra cosa más que la concreción de las obligaciones que tiene el Estado para cumplir con, valga la redundancia, su obligación para brindar una defensa oportuna y que contribuya al fortalecimiento del respeto de los derechos humanos de todas las personas detenidas y del proceso penal en su conjunto. Este es un paso adelante en la constante búsqueda por una defensa de excelencia y con altos estándares de calidad. La defensa técnica, como ya lo señalé, empieza desde la primera actuación que se dirige contra una persona. La medida de privación de libertad es una medida cautelar del proceso penal y desde ese mismo momento toda persona detenida por cometer un delito o porque se le impute un delito tiene derecho a acceder a un abogado que le preste la asesoría técnica. Este asesoramiento durante las primeras horas de la privación de libertad forma parte del derecho a defensa. La defensa en la unidad policial es una labor técnica y por tanto una competencia exclusiva de los y las defensoras. En tanto se trata de una asesoría jurídica al imputado o persona imputada detenida respecto de los derechos que tiene durante la detención y de su situación procesal. Por eso es importante no confundir la labor de los y las defensoras penales públicos con otros organismos nacionales como el INDH, la Fiscalía o la Defensoría de la Niñez. Tampoco confundirlo con el trabajo que realizan algunas organizaciones de la sociedad civil. Si bien estas instituciones tienen el deber y la responsabilidad de velar por la protección de los derechos de las personas detenidas, no pueden prestarles asesoramiento procesal respecto de su defensa. Me refiero a las instituciones públicas como la Fiscalía, la Defensoría de la Niñez y el INDH. Por supuesto que las organizaciones de la sociedad civil que deseen llevar a cabo esta labor y que las personas estén de acuerdo podrán asumir la representación de ellas. La defensa en la unidad policial no puede disociarse de la defensa en la audiencia de control de detención, que es el primer paso procesal ante la intervención de un defensor de garantía para que un proceso se inicie. La intervención de un defensor en la unidad policial, su entrevista individual y la confidencialidad con cada imputado detenido tienen que servir para, uno, comprobar y garantizar el respeto del conjunto de derechos de la persona detenida. Dos, facilitar cuando sea posible la puesta de libertad anticipada de esa persona, recabando información relevante para esos fines y comunicándolo al fiscal de turno. Y tres, preparar la propia audiencia de control de detención, recopilando información y datos necesarios para el trabajo que va a desarrollar él o la defensora de turno para oponerse a eventuales medidas cautelares, establecer la teoría del caso o controvertir la legalidad de la detención. La labor de los defensores en unidades policiales y cuarteles constituye también una garantía respecto de eventuales vulneraciones a no sufrir torturas ni malos tratos. En materia de prevención de malos contratos a personas detenidas destacan tres garantías procesales. El derecho de acceso a un abogado, el derecho a ser visto por un médico y el derecho a informar de la detención a un familiar o tercero de su elección. La presencia efectiva de un defensor y su asesoramiento técnico al imputado resulta esencial para verificar que los otros derechos mencionados han sido respetados y han podido ejercerse. El control médico de salud y el acceso a la posibilidad de comunicarse con un cercano o familiar. La defensa en unidades policiales, igual que durante el resto de las etapas del proceso penal, es una actividad centrada en la defensa de derechos e intereses de la persona imputada. Cada caso individual puede tener un impacto en el sistema, pero cada intervención concreta tiene como objetivo principal la protección del conjunto de derechos de un imputado en concreto. Esto supone la necesidad de establecer un modelo de defensa estable en el tiempo, en sincronía y un trabajo colaborativo con carabineros, la policía de investigaciones y los fiscales y las fiscales del Ministerio Público. Sobre esto y para ir terminando me gustaría relevar el importante trabajo que ha llevado adelante la Defensoría Penal Pública con carabineros de Chile, en donde se aloja la mayor cantidad de las personas detenidas a partir de las labores de control del orden que tiene esa institución policial. Este trabajo ha servido para estrechar lazos y mejorar procedimientos policiales. Asimismo, ha abierto la oportunidad para entregar capacitaciones a funcionarios policiales en el manejo de las personas detenidas, a objeto de que siempre respeten el estatuto de los detenidos conforme a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos. Este trabajo en definitiva de implementación de un modelo de defensa en unidades policiales viene a cerrar una brecha en nuestro sistema de justicia criminal que hasta el 2019 estaba abierta. La posibilidad de que toda persona desde el primer momento de su detención tenga acceso inmediato u oportuno a un abogado o abogada defensor que resguarde sus derechos y al mismo tiempo permita mejorar los procedimientos policiales y fortalecer la confianza en el sistema de justicia criminal. Es un trabajo en perfeccionamiento, en desarrollo, que la Defensa Penal Pública espera tener implementado durante el transcurso de estos años en todo el país, si así fuere posible. Muchas gracias, que estén muy bien y que sigan disfrutando de esta Feria Virtual en la justicia. Gracias. 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 Gracias.